Nos encontramos en la aldea Baleo, Cacería Osaquichincho. Nosotros salimos desde el 5 de noviembre del año 2020, por motivo de que vino un huracán llamado Eta, y en ese día, el tipo mediodía, en el cual cayó otro derrumbe en la aldea Kejá, que es vecino, más que todo nos dio pena y miedo y temor por nuestros hijos, y entonces por eso es que salimos de esa aldea, en el cual nos encontramos 15 días en el albergue, pero de ahí, después de eso, nos venimos a refugiar aquí con mi hermano. Gracias a Dios principalmente, me siento muy agradecida y feliz, igual acompañada de mis dos bebés, porque es una ayuda que no me esperaba más bien, porque no todas las personas le echan la mano a uno. Colectiva Artesana, de la licenciada Andrea Barrios, nos envió una vivienda y le damos gracias más bien, porque estamos recibiendo esa ayuda, es una vivienda que estamos instalando en este momento, en este lugar.